La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Amén 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 te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían. Para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo flotar para ti agua de la roca dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. He reforzado los errores de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Señor bendice a su pueblo por la voz. El Señor bendice a su pueblo por la voz. Anuncia en su palabra a Dios. Sus decretos y mandatos de Israel con ninguna oración así. Ni le dio a conocer tus mandatos. El Señor bendice a su pueblo por la voz. El Señor bendice a su pueblo por la voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias a Dios no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno y así nosotros. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús digo a los judíos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se preguntaron y discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, yo les aseguro que si no comen la carne, le dijo el hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es la vera comida y mi sangre es la vera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. O del Señor Jesucristo. Vamos a darle un aplauso a estos niños que por primera vez reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es un día muy especial para la iglesia. Y es un día especial. ¿Por qué? Porque celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que se hace presente, vivo, aquí en el altar. Y Jesús siempre está vivo y resucitado ahí en el Santísimo Sacramento. En la primera lectura, tomada del libro de Deuteronomio, miramos el episodio de Moisés con el pueblo de Israel. Cómo Dios le habla a Moisés y le dice claramente, le dice, mira, dile a tu pueblo que ellos son mi pueblo elegido, pero que tienen que aprender a guardar los mandatos que les he dado. Porque a ellos, yo los elegí, pero a ellos yo los saqué de la esclavitud de Egipto. Y ellos le hice pasar trabajo y aficiones mientras pasaban. Porque también, si ustedes son mi pueblo, también van a pasar lo que yo voy a pasar. No le dijo eso directamente, pero eso fue lo que le quiso decir al pueblo de Israel. Ellos, por el pecado, han pasado vicisitudes. Pasaron hambre, pasaron sufrimiento, andaban en un desierto donde habían culebra, donde habían alacranes, donde pasaron muchos clavados. Pero si confían en mí y guardan mis mandatos, no importa. Porque no tenían nada que comer, pero yo les hacía bajar pan, el maná del cielo, y se lo comía. Sin embargo, ese pan que se comía, no le daba vida eterna, porque ellos murieron todos. Ahora bien, en la segunda lectura, habla, habla lo correcto, tan claro. Y dice, miren, el cali, ese cali que el sacerdote levanta, como ofrenda de los sacrificios nuestros, no es un cali cualquiera, es el cali para levantar la sangre de Cristo, que se derrama en este altar de sacrificio, cada vez que nos reunimos. Y el pan que le levanta, es nuestra ofrenda del fruto del trabajo de nosotros, pero que se convierte en el cuerpo de Cristo, que también se sacrifica en el altar, para dárselo como alimento de nuestras vidas. Por eso, cuando el Padre termina toda la plegaria eucarística, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad con esa Santísima Trinidad que celebramos el domingo pasado, todo uno y toda gloria. Miren el momento tan grande que celebramos aquí. Aquí pasa lo que se llama transubstanciación. En una sustancia que era pan, se convierte y pierde el sabor del pan, y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro sábado. Y ese cuerpo y sangre es lo que ustedes hoy van a recibir por primera vez. ¿Y por qué ustedes lo van a recibir? ¿Por qué el cristiano recibe la comunión, como le llamamos nosotros? Porque es el alimento para tener vida eterna. Si permanecemos unidos a Cristo, y Cristo permanece unidos a nosotros, en esa gracia íntima, nosotros no morimos, muere la carne, pero nos transformamos a pasar a esa vida para siempre. Por eso, el misterio de transubstanciación que miramos aquí, es el misterio del derramamiento de sangre, del sufrimiento de Jesús, lo mismo que Él hizo el jueves santo con los discípulos, antes de ser crucificado, pero aquí se sacrifica a Jesús. ¿Para qué? Para que se ofrezca al Padre, para que perdone nuestro pecado. Escuchemos bien la plegaria que el sacerdote le da, porque ahí está el perdón de nuestro pecado. Entonces, ya Jesús vive resucitado, se nos va como alimento. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener esa intimidad con el Padre, y podamos tener esa vida eterna que Él vino a ofrecer. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Así es que, a ustedes, mi querido niño, le digo, mi jovencito, que ustedes van a recibir hoy por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ustedes se van a unir a ese Jesús que ha dado su vida, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Que lo reciban, y después de recibirlo, van a hacer ese silencio profundo, para unirse en el sentimiento de su corazón, en sus virtudes, en su actuación, que no sea nada más por venir a sacar una foto, que sea para el comportamiento y todo el ejemplo de la vida de cada uno de ustedes. Que de ahora en adelante, ustedes sean nuevas criaturas, porque han sido alimentados con el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Así es que, muchas felicidades a ustedes, pero lo más importante es dar testimonio de ese Cristo que nosotros recibimos, y que vivimos unidos a Él. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todos los siglos invisibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, vivo único de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en un grado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue cruzada en tiempo de su ciudad. Padre, padeció y fue sepultado, y resistió al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo en la gloria, para abastar a los muertos, y sobre ello no tenga fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la voz de vida, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que amor los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apóstolica, confieso que ha visto el autismo, para el perdón de los pecados, espero la destrucción de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. En esta festividad, del cubierto y la sangre de Cristo, pedimos a Dios que alimente, a los que tienen cualquier tipo de hambre, bien, sea de alimento, amor, justicia, o vida, nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los que no tienen alimento, y por los que generosamente, han compartido alimento, en estos días de necesidad, durante la pandemia, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los, héroes, sanadores, y por las, y los investigadores dedicados, quienes brindan fortaleza, sanación, y esperanza, de una cura, y tratamiento, para los que sufren, oremos al Señor. Señor, oremos por los que tienen el poder, del liderar, para que puedan vivir, con respeto, inclusivo, por la vida, con todos los dores, manifestaciones, y de diversidades, oremos al Señor. Señor, oremos para que toda la cena, de nuestra, de nuestra parroquia, y de nuestra familia, sean tiempo, para compartir amor, fortalecer la unidad, y abrigar felicidad, así como acudimos, a nuestra mesa, a los que celebran, su primera comunión hoy, oremos al Señor. Señor, oremos, escuchar nuestra oración, oremos por los enfermos, de la parroquia, especialmente por, Ediverto Reyes, oremos al Señor. Señor, escuchar nuestra oración, oremos por nuestros familiares, y amigos, que nos han precedido, a la gloria eterna, oremos especialmente, por, a Lercy Undeneta, Yolanda Guerrero, Berta Londoño, José Colón, y comisionada, Mary Johnson, y también, oremos, por la intención, de esta misa, por el descanso eterno, de Ángel Luis Ortiz, oremos al Señor. Señor, y ahora, todos juntos, oremos, con la oración, de las vocaciones, y de la salud. Dios, Padre nuestro, te damos gracias, por llamarnos, a abrazar, el regalo de la vida, y a compartirlo. Y como una vez, mediante Jesucristo, escogiste los primeros discípulos, para proclamar, la Buena Nueva, y desamaste tu espíritu, sobre la iglesia. Renuévanos, en nuestra vocación, y misión, de reconciliación. Permite, que este mismo llamado, haga eco, en el corazón, de muchas personas jóvenes, y que respondan, a las necesidades, de nuestros hermanos. Siguiendo el ejemplo, de María, la bella señora, de Nazaret. Inspira, en pobres, y mujeres, de nuestro tiempo, el deseo de ser, sal y luz, en la iglesia, y en el mundo entero. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora, te presentamos, que será, para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor, por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este huido, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora, te presentamos, que será, para nosotros, bebida, de salvación. Bendito sea el Señor, y de tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor, estén en tus manos, en sacrificio, arraba la gloria de tu nombre, para nuestro bien, y de todas tus amas, para la iglesia. Señor, concede, bondadoso, a tu iglesia, los dones, de la unidad, y de la paz, significados, místicamente, en las ofrandas, que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. que el Señor, esté con ustedes, y con su Espíritu, le mandemos el corazón, lo que nos ha mandado, hacia el Señor. Demos gracias, al Señor, nuestro Dios, que es justo y necesario, que en verdad, es justo y necesario, es nuestro, de verdad y salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y Eterno, por Cristo, Señor Nuestro, el cual, verdadero, y eterno, sacerdote, al instituir, el sacrificio, de la eterna alianza, se ofreció, primero, a ti como, víctima, saludora, y nos mando, que lo ofreciéramos, como en memoria al suor, cuando comemos, su carne, inmolada, por nosotros, quedamos, fortalecidos, y cuando bebemos, su sangre, dará moda, por nosotros, quedamos, limpios, de nuestros pecados, por eso, con los ángeles, y los arcángeles, con los tronos, y dominaciones, y con todos, los foros, celestiales, cantamos, sin cesar, el himno, de tu gloria. santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno de estar en el cielo, de la tierra, de tu gloria, o santo, en el cielo, bendito, el que viene, en nombre de este Señor, o santo, en el cielo, santo, eres, en verdad, Señor, fuente, de toda, santidad, por eso, te pedimos, que santifiques, estos donos, con la infisión, de tu espíritu, de manera, que se convirtieran, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando, iba a ser entregado, a su pasión, por andar y bien de aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman, todos de él, porque, esto es mi cuidad, que será entregado, por ustedes, Señor de Dios, y Dios, y Dios Dio, y Dios, y Dios, y Dios, el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó, a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza llueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y perdonamos tu resurrección, ven, Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, acuérdate de tus hijos, María, Le María, Luz, Isabel, Lía, Valerie, que por vez primera invitás en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormirían en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a condombrar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuándo vivirían en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, combate la vida eterna y cándale tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágas el voluntad que la tierra acondite. Amén. 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 Gracias. Gracias. Amén. Gracias. 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 Oremos. Concedemos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a felicitar y vamos a dar un aplauso a estos niños por haberlos vivido en todos con la sangre de Cristo y a los padres también, porque esto es un esfuerzo en conjunto. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.